A temprana edad, Hans Rudolf Giga manifestó interés por las creaciones que combinaban lo fantástico y macabro, una obsesión que le llevó a estudiar arquitectura y diseño industrial en Zurich. Creó paisajes oníricos de pesadilla que inspiraron a la ciencia ficción de los 80, en un estilo que él describió como biomecánico, donde exploró la relación entre el cuerpo humano y la máquina, estilo que lo convirtió en uno de los principales exponentes del movimiento vienés conocido como realismo fantástico. El artista nació en la localidad suiza de Churich en 1940 y saltó a la fama al crear a la criatura Alien en la película de 1979 de Ridley Scott, un trabajo por el que el diseñador fue galardonado con un Oscar a los mejores efectos visuales en 1980. También trabajó creando la iconografía visual de Poltergeist II en 1986, Alien 3 en 1992 y Especies en 1995. Su último trabajo en el cine fue Prometheus en 2012, también de Scott. Hans Rudolf Giga falleció el lunes a raíz de las lesiones producidas tras sufrir una caída.